Si para diseñar un edificio se contrata un arquitecto y un puente a un ingeniero, para cualquier tema relacionado a la luz natural, el único especialista que contrara es espacio solar. Nuestro objetivo es mejorar la iluminación de los edificios con un recurso natural como es el sol. No solo con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la sostenibilidad, sino con la idea de crear ambientes de mayor confort no posibles hasta el momento. Nosotros nos ocupamos de todo el proceso, desde el diseño, fabricación y comercialización de nuestros productos. Espacio Solar es la empresa que vende sol. En pocos años Espacio Solar se ha convertido en la empresa de referencia en el sector de la arquitectura bioclimática, colaborando con los más prestigiosos despachos de arquitectura, instituciones públicas y constructuras del país. Gracias a 10 años de experiencia en cálculos de iluminación natural, hemos logrado materializar nuestro conocimiento en cuatro grandes productos, Lo más importante es que nosotros utilizamos una materia prima que es natural, abundante y gratuita. Y eso nos permite ofrecer tres beneficios muy importantes. Primero es la mejora de la calidad de vida de las personas. Todos sabemos que con la luz natural nos sentimos mejor, somos más productivos en los trabajos, incluso los pacientes se recuperan mejor en los hospitales. Lo segundo es el ahorro energético. Podemos llegar a ahorrar hasta un 40-50% en el consumo de iluminación eléctrica del edificio. Es mucho dinero ahora, pero cada vez lo será más en el futuro, porque los costes energéticos serán cada vez más caros. Finalmente está el tema de la sostenibilidad total. No solo son sostenibles en el sentido de que utilizan una fuente de energía natural y renovable, sino que lo son porque están fabricados con componentes que después pueden ser reutilizados para otros usos. Y para eso lo que hemos hecho es certificarnos con una certificación americana muy importante que se llama Cradle to Cradle, utilizada por empresas tan importantes como Nike o como Ford en Estados Unidos. Para nosotros es fundamental innovar continuamente para poder ofrecer nuevas soluciones, nuevos productos, nuevas respuestas a las necesidades de nuestros clientes. Y ahí hemos roto moldes en la forma en cómo concebimos los productos, cómo los diseñamos, qué materiales utilizamos. Por poner dos ejemplos, nuestra celosía de Plocel, que es una rejilla que instalamos en la cúpula de los conductos que permite captar y duplicar el rendimiento de los conductos. Otro serían nuestros lucernarios flat-top, que van integrados en las superficies y son transitables, que son capaces de aguantar una carga de hasta mil kilos de peso. En estos diez años hemos ofrecido soluciones a diferentes tipos de clientes, desde particulares y edificios residenciales, hasta colectividades, hospitales, colegios, universidades, sedes corporativas, sin olvidar edificios singulares y construcciones industriales y logísticas. Una vez confirmada que nuestro know-how y experiencia en el mercado español había sido satisfactoria, pues el paso natural era expandirse hacia el exterior. En una primera fase buscamos países europeos como Suiza y Holanda, pero también sin dejar de atender a otros mercados emergentes muy importantes, como puede ser Chile, Brasil, Argentina, México, Cuba y República Dominicana. El gran salto realmente ha sido el ir a Asia, donde hemos centrado nuestros esfuerzos en China. En Corea tenemos un distribuidor. Con esto esperamos que Espacio Solar en los próximos años amplíe su mercado y consigamos llevar nuestros sistemas de alimentación natural al máximo de hogares posibles en el mundo.